Y Matías Almeida ya les avisó a los dirigentes de Banfield que el partido de esta noche será el último dirigiendo los destinos del taladro. Cuando a partir de las 21.10 por la televisión pública Banfield reciba a Arsenal. Recordemos que Matías Almeida llegó en el 2013, ascendió de la VN a la primera división en la temporada 2013-2014. En la estadística dirá que ganó 43 partidos, empató 27 y perdió 27 también. Un detalle muy importante es que promovió 11 juveniles. Además del ascenso y bajo su conducción potenció y vendió a Chávez, Toledo, Tagliafico, Noir, Bertolo, entre otros, por casi 90 millones de pesos. Hasta que se designe de nuevo entrenador dirigirá el primer equipo Claudio Vivas. Este que vemos en imagen fue el último partido de Almeida antes de tomar esta decisión. Fue con Boca por la Copa Argentina en Formosa el último miércoles. Hoy va a haber otro partido, además del que decíamos de Banfield. Bueno, jugará a partir de las 18, Tigre que cumple 113 años, también por la televisión pública recibirá Quilmes.